2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 18 19 19 15 15 16 16 17 17 18 19 20 19 19 20 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 21 20 20 20 20 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 25 22 22 22 22 23 23 25 23 23 24 25 25 25 de que se termine, yo me cerra acá. Soy el hombre que eres mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo es la única que puede terminar. A mí no me asustan ni por lenguas largas, que solo te suben por apantallar. Yo soy el grosor, de lo que te dije no tengas. Yo que te he perdido, me he perdido. Ciertas cálidas y puras, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y le olvido todo. Me duele un gallo. El desolvido es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me... El hombre que yo amo sabe que lo amo. No sé quién fue. Fuera siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero. El hombre que yo amo sabe que lo 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 amo que lo amo sabe que lo amo que lo amo que lo sabe que lo amo Gracias.